Aquí nos están mostrando una estructura de Jolide y nos dicen pueden hacer una hidrolisis vertical u horizontal. Si hay horizontal, entonces no hay recombinación, porque esta cadena va a antironía y esta vez se mueve con esta vez, entonces no hay intercambio entre combates hermanas o cromosomas homólogos. En cambio, si el corte se hace en dos, una cadena aquí roja, se une con una cadena naranja, entonces hay intercambio, hay intercambio de material genético entre cromosomas, entre cromosomas homólogos. ¿Cómo es el mecanismo de acción de la resolvaza? Entonces, está el DNA separado, entonces está unida una resolvaza que tiene en este caso cuatro suminidades, cada una con un sitio catalítico, aquí hay una tirosina de un ataque nucleofílico y esa tirosina te abre a un extremo tres prima fosfotirosina. Es decir, extremo tres prima fosfotirosina. Y queda un extremo cinco prima libre. Esta suminidad hace lo mismo y después el extremo cinco prima ataca a la fosfotirosina y el extremo cinco prima tiroxilootirosina hace el ataque. Entonces, se da un intercambio. cambio. Luego, esta estructura se isomeriza. Entonces, esta se acerca para hacer lo mismo, ataque de la fosfotirosina para proceder tres prima fosfotirosina y un extremo cinco hiroxilo hiroxilo libre. Y, después, finalmente, este hiroxilo del cinco prima ataca en un hirofílico acá, para resolver la estructura de Holliday. Ese sería el mecanismo de recombinazas, es similar, mecanismo parecido a la recombinaza CREA. Aquí tenemos otro mecanismo de recombina que es cuando los virus se integran dentro del DNA de la bacteria. Por ejemplo, las bacterias pavolandias se integran en el DNA de la bacteria. Entonces, el virus se une a receptores que tiene la membrana de la bacteria. A través de esos receptores, el virus le inyecta el DNA. Si ese DNA se alinea y se recombina, entonces el DNA es integrado y entra a ser parte de los genes del virus. La otra posibilidad es que el DNA del virus, que era lineal, se circularizó. Ese se replique, se sintetizan las proteínas del virus, de la cobertura del virus, se formen virus, se lice la bacteria y se liberan esos viriones o virus al medio y el ciclo se repita. Entonces, este sería el ciclo lítico y este sería el ciclo lisogénico. ¿Cómo se da la integración? Porque en el bacteriófago hay unas secuencias ATPB que se interactúan con las secuencias ATPB de la bacteria que se encuentran entre el óperon galactona y el óperon biotina. Entonces, para que haya integración se requiere una proteína integrada y la proteína IHF, factor de integración del hueso. Ahora, para que el DNA viral se salga de la forma visogénica, se salga el DNA y pueda darse el ciclo lítico, entonces se necesita la proteína E que partida de las proteínas integral 6 y la IHF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!